¡Casi listo! ¡Casi listo! ¿Dónde está aquí, Raquel? ¡Aren, que champú usa, me preguntan! ¡Diez, nueve, 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 diez, seis, cinco, cuatro! ¡Buya, bulla, viejo! Y me encuentro aquí con Raquel, que estuvo en el Money Machine. Y ella... ¿Cuánto se hizo, Nicole? ¡Ciento dos! ¡Ciento dos dólares! ¡Es Raquel! ¡Es Raquel! ¡Es Raquel! ¡Es Raquel! ¡Ciento dos dólares, son buenos! Pero Raquel, un momento maestro, stop. Lo que pasa es que cuando tú saliste de la máquina, yo vi y se te cayeron 40 dólares más, son 142. ¡Raquel, un besito! ¡Un besito, Raquel! ¡Que usted bendiga! ¡Tíralo ahí! ¡Ojo pinta! Y mira, por aquí, mira, 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 préstame esa tarjeta, préstame esa tarjeta, es que tengo que decir algo de esa tarjeta, préstamela, mira, préstame esa tarjeta, tú me la prestas. Anda, y ahora, aquí yo te la leo, mira, Puerto Rico cambia, Puerto Rico cambia, atención, está buscando aportaciones de un dólar para poder pagar la transportación de los suministros a Bahamas. Es bien importante, lo enviarán, lo enviarán en avión privado, ya que es más rápido la llegada a los suministros. Usted puede llamar al 787 por ATH Móvil, puede donar, 787-528-7306. 787-528-7306, para ayudar a nuestros amigos y nuestros hermanos de La Bahama. Fuerte el aplauso, Puerto Rico cambia. Y ahora, seguimos jugando por el carro, cero millas en el sábado todo, dímelo, Jadín. Un espectacular Mazda 13, danco, 186 caballos de fuerza, sistema de información y entretenimiento Mazda Connect y mucho más, gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Y ahora sí, tengo dos participantes nuevos de esta semana, tengo por aquí a José, José buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Usted de qué pueblo es? De Gurabo. De Gurabo, ¿está listo para participar en el sábado todo? Sí, estamos listos, estamos listos. ¿Usted trabaja, estudia? Trabajo. ¿En dónde? En una compañía de plan médico. Muy bien, muy bien. Y por aquí tenemos... A Ginette. Ginette, ¿Ginette de qué pueblo? De San Juan. ¿Y usted trabaja, estudia? Trabajo. ¿En dónde? En una aseguradora. Muy bien. Chicos, vamos a hacer esto. Uno de ustedes dos va a pasar a los cuartos de final. Uno de ustedes dos tiene que ganar esta semana. Y ese pasa a unos cuartos de final. Y luego continuamos hasta la final. Pero, en este momento, tu rival es Ginette. Y tú, Ginette, tu rival es José. ¿Estamos listos para comenzar el sábado todo? Estamos listos. ¿Puedes poner la mano aquí, José? Ya le explicamos las reglas. Y saben que si usted contesta antes de que yo termine, yo paro ahí y le damos la oportunidad a usted. Si usted contesta no correctamente, pues la próxima tiene la oportunidad, el próximo. ¿Ok? Preparados. Comenzamos por el sábado todo, señores y señores. Los nuevos participantes. Primera pregunta. ¿En qué país se originó el famoso Circo de Soleil? José. Canadá. ¡Correcto! Primer punto, señoras y señores, para José. Segunda pregunta. ¿Qué significa tener una relación epistolar con alguien? A, que se comunican por carta. B, que... José. A, que se comunican por carta. Y eso es... ¡Correcto! ¡Llevados! ¡Llevados! Próxima pregunta. ¿De qué país fue reina María Antonieta a Francia, José? A Francia. Y eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? A, Managua. José. A, Managua. ¡Correcto! Por el carro de Bella Cruz Mazda, nuevo de paquete. Próxima pregunta. ¿De dónde surge la raza canina de Golden Retriever? A, Inglaterra. Inglaterra. Y eso es correcto. ¡Punto para Giné! ¡Estaba loca por apretar el botón, Giné! ¡Estaba loca por apretar el botón! Próxima pregunta. ¿Cuál es... ¡La libraste, Giné! ¡La libraste! ¡Eso es! ¡Es espectacular! ¡Manda tres sedans de Bella Cruz! Próxima pregunta. ¿Cuál es el pico más alto de África? A, Kilimanjaro. B, Monte Kenia. José. A, Kilimanjaro. Kilimanjaro. ¡Ese mismo! ¡Correcto! ¡Punto para José! Próxima pregunta en el Sábelo Todo. ¿De qué país son originarias las historietas llamadas manga? A, China. B, Japón. ¡China! ¡China! ¡Incorrecto! ¡Eso es Japón! ¡Eso significa que ahora el turno le toca a mi amiga sin tener que apretar el botón! Giné, te puedes tomar el tiempo. No tienes que apretar el botón ahora, ¿ok? Ok. ¿En qué ciudad de Estados Unidos fue asesinado el presidente John F. Kennedy? A, Houston B, Dallas. ¡Dallas! 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 ¡Eso es correcto! ¡Punto para Giné! ¡Continuamos ahora con los botones! Próxima pregunta. ¿Cuál es el continente con mayor superficie? José. Asia. ¡Y eso es correcto! ¡José está estudiando! ¡Dallas! ¡Próxima pregunta! ¿En qué continente se encuentra el río Orinoco? A, África. B, América. José. B, América. Y eso es correcto. Vamos bien. Vamos bien. Nosotros vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido, rápido, rápido. ¡Gracias!